El gobierno departamental, en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán López, sigue en esa etapa de inicio de los programas de vivienda nueva urbana en los diferentes municipios del departamento del Huila. Hoy estamos en el municipio de Tello, un proyecto hermoso denominado Portal de la Unión. Proyecto que beneficia a 100 familias, pero esta vez con una particularidad muy hermosa. Proyecto que incluye una ciclorruta, que contribuye a que las familias puedan tener momentos de esparcimiento con todas aquellas zonas verdes, la ciclorruta y todas esas zonas comunes que contribuyen a que este proyecto sea de impacto en ese bello municipio. Y es así que seguimos cumpliendo el sueño de muchos huilenses, de tener vivienda propia. De total, allí la doctora Mildonia Patiño con todo su equipo ha estado totalmente dispuesta e impulsando cada fase y creo que eso ha sido importantísimo para que podamos avanzar de la mejor manera. Hoy estamos ya viendo el prediseño, estamos viendo la renderización del proyecto para que haya una mayor motivación y pueda la gente interesada, los habitantes del municipio de Tello y todas las personas interesadas en adquirir una solución de vivienda, iniciar la fase de adquisición de ese inmueble y darle cumplimiento a un sueño que tienen muchas familias. Hemos podido encontrar una gran fortaleza al poder vincular financieramente unos beneficios de unos subsidios a las personas más vulnerables en el tema de acceso a vivienda, sobre todo vivienda de interés prioritario. Eso es importante porque sumado a los subsidios de mi casa allá, le permiten a muchos huilenses, en el caso de los municipios pequeños o municipios, poder acceder a estos subsidios en sus propias localidades. ¡Gracias!